Ha llegado un nuevo tráiler del episodio de la serie de televisión Jals Apkyn, que batió récords de rating en Star Televisión. Ferit sorprendió a la audiencia cuando le dijo a Pellin que su bebé no era suyo. ¿Se escaparán Avidin y Pellin? Mira lo que pasará en el nuevo episodio. La serie Jals Apkyni, que se transmite todos los viernes por la noche, y es seguida con interés por una amplia base de fans, reúne cada semana al público con nuevas sorpresas y escenas impresionantes. La serie, que incluye nombres experimentados como Afra Sarasoglu, Mert Ramazandemir, Setin Tekindor, Emrealtu y Serif Sezer, logró una vez más atraer la atención del público. Mientras Leila Usluoteri y Ekin Aksai escribieron el guión de la serie, el experimentado Burku Alptekin ocupa la silla del director. Ha llegado un nuevo tráiler de la impresionante serie de televisión Jals Apkyn con su último episodio. Todo el secreto se revela. Esto es lo que sucederá en el nuevo episodio. El padre del bebé no es Ferit. Pelin intenta romper las relaciones entre Ferit y Seiran, pero Ferit se entera y va a pedirle cuentas a Pelin. Veamos cómo sale Ferit de esta situación, afirmando que el bebé no es suyo. Por otro lado, el tío de Pelin obliga a Pelin a casarse. Ferit secuestrará a Abidin y Pelin para evitar la situación. A ver si pasa algo entre Pelin y Abidin. En el episodio de la serie que se emitió la semana pasada, el tío de Pelin conoció a Ferit, y Seiran no cayó en el juego de trampa organizado por Pelin. En la serie protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir. Esta semana, Seiran tomó medidas para descubrir la verdad detrás de las fotografías. Ali Saga le pidió a Ferit que tomara una decisión. Ferit se ve acorralado por las condiciones de Semuz, y encuentra la solución pidiéndole ayuda a Ifakat. Mientras Ifakat convence a Ferit de que deberían contarle todo a Ali Saga, cuando Ali Saga se entera de la situación, toma a Ferit y se dirige a la puerta de Semuz. La actitud de Semuz es clara, si Ferit no funciona, casará a Pelin con otra persona. En la mansión, las palabras de Suna y Kaya son interrumpidas. Nuket confronta a Suna con los hechos, pero obtiene una reacción inesperada de Suna. Seiran toma medidas para descubrir la verdad detrás de las fotos. Ali Saga le pide a Ferit que elija. El regreso del personaje de Pelin tras su salida de la serie destaca como un acontecimiento que sorprende a la audiencia. Además, con su regreso, se revela que está embarazada, lo que cambia el equilibrio de la serie. El conflicto entre Ferit y Alice, la decisión de decirle la verdad a Seiran. Especialmente el personaje Ferit se enfrenta a una situación difícil cuando descubre que Pelin está embarazada. Cuando Alice Coran se entera de que Pelin está embarazada, de repente lleva los acontecimientos de la serie a otra dimensión. Cuando resulta que Ferit no le dijo la verdad a Seiran, Alice toma medidas para intervenir en la situación. El plan que sacude el equilibrio de la serie, Ferit intenta casar a Pelin y a Vidin. La decisión de Alice Coran de decirle a Seiran la verdad a partir de sus propias palabras crea un gran signo de interrogación para los espectadores que esperan ansiosamente el curso de la serie. Sin embargo, parece que esta situación está a punto de alterar los planes de Ferit. El deseo de Ferit de mantener a Pelin en casa, y su plan para una boda entre ella, y a Vidin hacen que los eventos de la serie sean aún más complicados. Estas intrigas entre los personajes de la serie siguen atrayendo al público a la pantalla. El regreso de Pelin, la aparición de Alice y el conflicto entre los planes de Ferit hacen que la nueva temporada de la serie Yal Shabkn sea aún más emocionante. Los espectadores seguirán esperando con curiosidad los avances de la serie para saber qué pasará en los siguientes episodios. No olvides suscribirte a mi canal para más.